Te quedo grande mi amor, te quedo grande mi amor, te quedo grande Que tal mi gente, les saluda Nico King desde Panamá, de Señor Loco Producto Y un saludo para la revista de todo internacional, de parte de Nico King, Flow de Calle Siguen a eso, ¡Viva el amor! Te quedo grande mi amor, te quedo grande mi amor, te quedo grande Gracias por ver el video